Vamos a aprender a configurar o a ver las partes más esenciales del arrancador S811 de Eton Primero que nada el arrancador, la pantalla inicial que nos muestra es la corriente de línea L1, L2, L3 Y también nos muestra accesos rápidos El botón de la izquierda o el botón jog sirve para hacer pulsos El del centro es el reset local Y el botón de la derecha es para pasarlo de local o de manual automático Entonces vamos a comenzar con la configuración Para entrar al menú de programación se debe presionar el botón escape El cual nos va a llevar al modo monitoreo Y con las teclas izquierdas nosotros podemos navegar dentro de los menú Podemos ir al menú diagnósticos, al menú soft start configuración Overload configuración Configuración de la protección Configuración de la red El estado de la red La configuración de los LCD Luego volvemos al modo monitoreo y así podemos estar navegando dentro de los menú Luego para ingresar al menú seleccionado presionamos enter Y vamos a llegar al primer parámetro Que en este caso es las corrientes Luego damos next Vamos a ver los voltajes de línea En este caso lo tengo conectado en un sistema 208 al arrancador suave Luego la memoria térmica Luego tenemos la corriente FLA del motor La temperatura de cada polo de cada SCR El voltaje de control La temperatura interna del dispositivo El número de veces que este arrancador suave ha sido arrancado En este caso es un arrancador nuevo Solamente ha sido arrancado 16 veces Luego volvemos a corriente Entonces el menú ya cuando estamos dentro del menú se vuelve cíclico Si llegamos al final y presionamos next vuelve a la primera pantalla Luego para volver atrás presionamos escape Entonces ya nos tira de nuevo al modo monitoreo Presionamos next Y vamos a llegar al modo o al menú diagnostic Entramos al menú diagnostic Y en este menú lo que nos va a dar es Nos va a decir que O la primera pantalla lo que nos dice es que el dispositivo está ready O está listo para poder ser operado Continuamos Y entonces el nos da Que ha sido disparado O ha tenido 55 fallas Si vamos aquí Entonces nosotros vamos a poder ver Porque se ha disparado el arrancador suave en cada una de las veces que se ha disparado Luego para volver atrás Luego para volver atrás con el menú skate Luego seguimos dentro del menú Entonces vamos a ver Algo otras configuraciones ahí más secundarias Pero lo más importante es que nos dice que el dispositivo está listo para operar Presionamos escape para volver al menú principal Luego vamos a desplazarnos a el menú soft start configuración Vamos a ver Vamos a ver Y acá el primer parámetro que nos pide es El método de arranque En este caso el tiene dos métodos Puede ser rampa de voltaje O puede ser O puede ser Por limitación de corriente Entonces ahí va a depender de la aplicación que nosotros estemos usando En este caso vamos a dejarlo con rampa de voltaje Luego el siguiente es el El tiempo de arranque En este caso Está un tiempo o una rampa de aceleración de 20 segundos Yo acá la puedo editar La puedo incrementar y decrementar Luego tenemos el torque inicial Si es una aplicación un poco severa Entonces tenemos que incrementar el torque Si es una aplicación no muy severa Entonces podemos iniciar con un torque desde un 20% hacia arriba Luego tiene el arrancador suave Tiene la opción de arranque de bombas En este caso lo dejamos como está Si no es el caso Luego algo muy importante Es el pulso de arranque El pulso de arranque es para aquellas aplicaciones Donde la inercia a vencer es demasiado alta Y necesitamos un pulso a voltaje pleno Para poder vencer esa inercia Entonces acá Nosotros damos el tiempo de ese pulso Generalmente puede andar entre 1 a 2 segundos Como máximo Como mínimo podemos poner 100 milisegundos 200 milisegundos Por ejemplo podemos dejar desde 100 milisegundos Hasta lo máximo que recomendamos es 1.5 segundos En aplicaciones que son bien severas Eso es el tiempo Luego nos pide el torque Entonces vamos a tener que aprender a hacer el juego entre torque y tiempo Podemos dejar 1.5 segundos a un 50% de torque O podemos dejar 500 milisegundos a un 90% de torque Que eso tiene que ser a prueba de error Y error ya al momento de estar trabajando con la carga Luego el nivel de control Eso es cuando se quiere trabajar el arrancador suave Con contraseñas Donde varias personas van a estar manipulando el arrancador suave En este caso Vamos a dejarlo así como está Porque eso va a ser tema de otro tutorial Luego el modo de reseteo Entonces el modo de reset Podemos dejarlo manual Podemos dejarlo automático Lo más recomendable es manual En manual significa que para poder arrancar el equipo de nuevo Hay que resetearlo Ya sea desde el panel del arrancador O ya sea desde un botón remoto También tenemos lo que es La configuración de los relés de salida El relé 1 lo podemos configurar de varias formas Y el relé 1 son los terminales 13-14 El relé 2 son los terminales 95-96-98 Entonces el relé 1 lo podemos configurar Para que el se active cuando el motor este en bypass Para que se active cuando no este en bypass Cuando se active cuando el motor este energizado Cuando el motor no este energizado Y también podemos deshabilitarlo Entonces generalmente el viene en motor en bypass Por default Luego el relé 2 El viene por default Configurado para falla Pero igual Nosotros lo podemos Cambiar como lo deseamos Luego tenemos Volvemos al primer punto Donde estaba el método de arranque Que lo habíamos dejado con rampa de voltaje Volvemos de nuevo Al menú Y acuérdense que estábamos trabajando Con la configuración del soft starter Luego vamos a irnos a lo que es La configuración del overload Entramos Y vamos a tener que poner La corriente FLA Del motor en este punto También tenemos El tipo de disparo Cabe mencionar Que como es un relé de tipo electrónico El tipo de disparo Nosotros podemos manipularlo Desde Digamos Un 5% Hasta Un 30% Entonces Que en un relevador térmico normal Este El tipo de disparo viene fijo Entonces esto es muy importante Y Por eso es que este arrancador Tiene grandes prestaciones También tenemos aquí Si tenemos activada La falla por sobrecarga Entonces en este caso Está enabled También la podemos deshabilitar Otra de las características De este arrancador suave Es Que todas las protecciones Se pueden habilitar Y deshabilitar Dependiendo El caso O la aplicación Que nosotros tengamos También Overload Al momento del arranque Entonces En este caso Si hay una sobrecarga Cuando el motor se arranca Luego volvemos Al FLA Luego volvemos Al menú Principal Acuérdense que estábamos En el menú Overload Config Luego vamos A lo que es La protección O la configuración De protecciones Este es muy importante Porque aquí podemos ver O configurar La secuencia de fase Por default Viene la secuencia ABC Pero también Nosotros podemos Dejar la secuencia ACV Eso va a depender De como tengamos Conectada la potencia Luego tenemos La protección Inversión Inversión de fase Está habilitada El voltaje Del motor Si tenemos Habilitada La opción De bajo voltaje Y el porcentaje En este caso Está a un 90% Quiere decir Que si el voltaje En este caso Baja a un 90% Abajo de los 208 Con lo que yo Lo tengo configurado El motor Me va a dar Una alarma De bajo voltaje También En este caso El tiempo Que se tarda En dispararse O el delay Que tiene Para la protección Bajo voltaje De 3 segundos También está La opción De alto voltaje Y el porcentaje Del alto voltaje También está El delay En la protección De alto voltaje También tenemos Desbalance De fase Desbalance De voltaje Y nos da El porcentaje De desbalance De voltaje El delay Por la protección Desbalance De voltaje También está La protección De perdida De fase Que está Enable También está Cuando hay Fase perdida El porcentaje De pérdida De fase También tenemos El delay En la protección Pérdida De fase Tenemos la protección Baja corriente En este caso Este arrancador Se vuelve muy potente Por esta prestación Que cuando El detecte Baja corriente El puede Darnos Una alarma Luego También tenemos Otras protecciones Como si Un SCR Entra en cortocircuito Si está La protección De jam Foul O de rotor Bloqueado Está la protección De stall Foul Está la protección De sensor De temperatura Y volvemos A la secuencia De fase Estas son Las protecciones Más comunes Del arrancador Suave Luego tenemos La configuración De la red El status De la red Y el display O los LCD De la pantalla Pero en síntesis Es lo más importante De este arrancador Suave Cuando nosotros Damos skate Entonces salimos Salimos A la pantalla Y podemos ya Operar El dispositivo Desde un pulsador Verde Podemos arrancar El motor Y el Ya nos va Estar dando La corriente Por fase Además de eso Si nos vamos A el menú Monitoreo Podemos ver El voltaje Y todos los demás Parámetros Luego desde un botón De paro Paramos el motor Si intentamos arrancar El motor Desde el display También lo podemos hacer Y también Lo podemos parar Gracias por ver el video Gracias por ver el video